¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Romina! ¡Feliz cumpleaños a ti! En este día de tu cumpleaños te deseamos que te la pases muy, muy bien. Nos invites al pastel, contigo la pasamos muy bien. ¡Yeah! ¡Así es, Romina! ¡Que la pases padrísimo! ¡Que Dios cumpla los anhelos de tu corazón! ¡Y claro, invítanos al pastel! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Felicidades! 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 ¡Dios te ama!